A propósito, diputados perreístas rechazaron las acciones del embajador estadounidense y aseguran que su activismo a favor de la comunidad gay es contrario a las costumbres del país. Cuando se designa un embajador, el gobierno de la República Dominicana tiene también que entregarle un placer, como se llama, y eso puede ser revocado en cualquier momento, independientemente de la carta de Estados Unidos reparlándolo. Nosotros como nación podemos también expresarnos en contra de ese placer y revocarlo, el presidente puede hacerlo. No estoy diciendo que lo va a hacer, pero si lo que está en las redes continúa recibiendo el reparto que está recibiendo, tendremos que buscarle una salida a eso. Es la costumbre de nosotros que estamos protegiéndola en un momento determinado para que no se expanda una tradición que nosotros no estamos acostumbrados de eso. El embajador de los Estados Unidos James Wallenbruster definió como abusadores y personas que odian a quienes han iniciado una campaña para que él sea expulsado de la República Dominicana por ser abiertamente gay.